Y goza la organización de la nueva era En Brooklyn, y goza la cartonada El imparable Morales Siempre con el grito de guerra Sorocito, 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 neta Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero por tu boquita besar Te agachas y te sonrojas Cuando te digo una cosa Linda Wendy yo te amo Yo te quiero más y más Tony Martínez Allá en Colérico Siempre con la nueva era Cuando sales de la escuela Con tus libros bajo el brazo Pero tú no me haces caso Pues te haces del rogar Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero por tu boquita besar Suena el tambor En Brooklyn El famoso Danny Y toda la nueva era Y toda la nueva era Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero por tu boquita besar Te agachas y te sonrojas Cuando te digo una cosa Linda Wendy yo te amo Yo te quiero más y más Y el sucar de Matamoros Mi carnal Mister Panda Arte El de las bandas de Ronas Cuando sales de la escuela Con tus libros bajo el brazo Pero tú no me haces caso Pues te haces del rogar Eres tu pequeña Wendy Tus ojos son de luceros Chiquiquita yo me muero por tu boquita besar Chiquita yo me muero por tu boquita besar Música Música La Patencia Joven de la Cumbia en la Unión Americana, Macau. La Patencia Joven de la Cumbia en la Cumbia. La Patencia Joven de 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 la Cumbia en la Cumbia. La Patencia Joven de la Cumbia. La Patencia Joven de la Cumbia. La Patencia Joven de la Cumbia.